Se unieron el domingo a los equipos de rescate y salvamento en el Saratoga. Leandro con 25 años y apenas 4 de servicio en el Comando Especial de la Refinería de Petróleo y Abel de 53 y aunque con 23 de experiencia en la delegación del Minin, nunca habían participado en un derrumbe como este. Me he cogido para esta misión, ya que hay muchos compañeros que quisieran estar aquí en las mismas labores que estoy haciendo yo. Esto es una experiencia inolvidable. Esto nunca había sucedido prácticamente aquí en el país. Esto es un suceso muy grande. Aquí tienes cosas que te marcan para toda la vida, como ver los familiares esperando desesperadamente a la afuera del hotel. Es algo que nunca se puede explicar, pero a la vez esté llena de satisfacción estar trabajando dentro del hotel sabiendo que estás buscando esos familiares, esas personas y cuando los encuentras por lo menos puedes aliviarles el dolor que están pasando en esos momentos. No ha habido mucho tiempo para el descanso ni las palabras al pie de los muros desechos del Saratoga porque bajo cientos de toneladas de escombros que con sumo cuidado se remueven, cifraron sus esperanzas familiares y amigos de quienes desde el viernes pasado quedaron sepultados por la fatal explosión. Es un gran orgullo estar aquí cumpliendo esta misión y representando a mi provincia de Cienfuegos. Para mí es una experiencia inolvidable ya que en cuatro años de servicio nunca me había enfrentado a un siniestro como este. Cienfuegueros que conformaron un equipo junto a técnicos de Villaclara y Matanzas y a prueba de riesgos desplegaron sus destrezas en jornadas de hasta 24 horas compartiendo la fatiga y el dolor de muchos en un principio en pos de la esperanza de la vida que con los días hizo más fuerte la convicción hasta hallar el último de los cuerpos bajo el Saratoga. Ismari Barcia, Notizur